Comienza el primer congreso regional Empresa en Femenino. La alcaldesa de la ciudad, Carmen Bayot, ha asistido a este primer congreso organizado por AMEPAP. Ha agradecido a todas sus integrantes por el acierto en la organización de este primer congreso de mujeres empresarias y además por haber elegido la ciudad de Albacete para su celebración. Tenemos más de 100 empresarias que van a venir a oír todas las ponencias, seminarios y talleres. Como sabéis Castilla-La Mancha, el número de mujeres empresarias ha crecido nueve veces más que la de los hombres y Albacete es una ciudad en la cual desde el 2013 somos una ciudad que hay un número de mujeres emprendedoras por encima de la media nacional de toda España. Me siento muy orgullosa de todas las mujeres, tanto de Albacete como de la provincia, de todas las mujeres emprendedoras porque lo son en todos los sentidos y así se ha estado mostrando desde hace ya muchos años que se fundó AMEPAP y poco a poco esto ha ido creciendo hasta que ha dado estos resultados que nos acaba de decir la presidenta que son para sentirse, ya digo, como albaceteñas muy, muy, muy orgullosas tanto de AMEPAP como de nuestras mujeres. Tenemos que apoyar a aquellos que crean estos puestos de trabajo y son los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas y en este caso pues a las mujeres un poquito más, porque es cierto que a la hora de decidir emprender una actividad siempre lo tenemos un poquito más difícil entonces hay que darles un empujoncito más, hay que apoyar al emprendedor porque es el que debe de crear los puestos de trabajo y el que los crea. De hecho, si cada uno de aquí en Albacete crease un puesto de trabajo, cada mediana empresa, el comercio por cierto, esta noche celebramos nuestra noche del comercio se acaba el paro en Albacete, así de importante es lo que tenemos que hacer apoyando a los emprendedores. Para mí es un privilegio, es un auténtico placer y un orgullo el poder compartir unos momentos en este arranque de estas jornadas que yo auguro, espero y desde luego deseo, sean un éxito en los propósitos que se plantean. Yo espero además que cada vez sean más las mujeres que son responsables al frente de sus empresas y desde el gobierno de Castilla-La Mancha durante todo este tiempo la presidenta Cospedal ha puesto en marcha distintas iniciativas que han contribuido a ella y desde aquí el reconocimiento del gobierno de Castilla-La Mancha a todas las mujeres emprendedoras de nuestra región el reconocimiento, la gratitud y sobre todo el estímulo del gobierno de Castilla-La Mancha para que puedan continuar dando este ejemplo de creación, este ejemplo de generación de riqueza y este ejemplo de colaboración con Castilla-La Mancha de manera absolutamente decidida, integral y muy valiosa.